¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Estás listo? 2020, una fecha a la que vamos a estar platicando más adelante y el anuncio desde ya con Irlanda Jerez. Líder social opositora, excarcelada política, exiliada hasta ahora. Vamos a preguntarle si va a volver a Nicaragua. La última vez que estuvo por acá dijo que sí iba a estar. Pues es que sí va a volver, mejor dicho, al país. Pero vamos a ver qué ha pasado. Más adelante estaremos conversando con ella. Pero primero quiero darles gracias a ustedes que están con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Café con Vos ni en el Facebook. Café con Vos Nicaragua, nuestro canal YouTube. Gracias por ser parte de este canal, por suscribirse, por darle me gusta, por compartir, por esperar, como les he pedido, que cuando entren un video nuestro le den esperar al anuncio que YouTube les está obreciendo. Ponen por favor aquí el canal para que la gente vea por dónde es que se debe ubicar en Café con Vos Nicaragua. Nicaragua, esta es la dirección. Gracias por estar con nosotros por ahí. A los que están escuchándonos y viéndonos a través de 100% de noticias en las emisoras allá en Nicaragua. Agradezco a la gente de León, a la gente del Caribe Sur, a la gente de Managua, del Centro y del Pacífico que nos escuchan por medio de esta red de emisoras. A los nicaragüenses que están allá en Costa Rica y nos ven por medio de esta televisora costarricense. Y a quienes están conectados con Radio Más Que Vencedores en el Internet, a todos ustedes les saludamos con este mensaje. Agradezco a la gente de León, a la gente de León. Estará con nosotros respondiendo a estas preguntas. Pero antes, Joyería Larcón está esperando por usted. 104.04.weflagler.305.2288.99. Necesita una cadena, vaya a Joyería Larcón. Pulsera, ahí también. Anillos, dijes, aretes, todo lo que necesite en Joyería. Vaya allá al Centro Comercial Managua y busque el módulo número 11, por favor. No se pierda. Ahí lo están esperando. Hagamos entonces, todos juntos, este delicioso café. La compañía cervecera de Nicaragua y Fundenic, junto a 10 propietarios de Finca, lograron en el 2019 infiltrar más de 1.300.000 metros cúbicos de agua de la cuenca sur de Managua, por medio de la iniciativa Pago por Servicios Ambientales Hídricos. La iniciativa procura proteger y conservar unas 300 hectáreas de bosques y con ello el hábitat natural y biodiversidad de al menos 1.100 especies de animales. Nicaragüenses en Miami, soy Yandir Rodríguez y quería hacer este pequeño video para anunciarles que mi disco Héroe de Abril va a estar disponible en la ciudad en tres puntos de venta. En las fritangas de Cutler Bay, Palmetto Bay y West Miami, para que adquieran este disco. Así que por allá va a estar el disco para que estén pendientes. Un saludo para todos, un abrazo y que viva Nicaragua. Antes de entrar con las noticias, mi tierra lo está esperando acá en Miami, en la 2772 del Southwest y la calle 8. 2772 del Southwest y la calle 8. Ahí encuentra usted un ambiente muy acogedor, comida latinoamericana de todo tipo y además deliciosa. Desde las 11 de la mañana visite mi tierra que es tu tierra, la tierra de todos. A nivel de noticias, de qué está hablando el país, quiero centrar y hacerlo lo más breve posible porque quiero darle espacio a Irlanda, que hay muchas cosas de la que hablar con ella. Ortega apareció con un nuevo proyecto, otro de esos sueños de opio y ahora nos dice que nos van a construir supuestamente una planta para producir 300 megavatios de electricidad generados con gas natural. Eso supuestamente en Puerto Sandino cuesta nada más y nada menos que 700 millones de dólares. No es nada, no es jugando, o sea, como, como, sí, es una cosa de esas que uno ya está acostumbrado a escuchar de estos mequetrefes mentirosos, pero que al final uno dice, piensan que nos pueden engañar. Pero hay algunos que a lo mejor creen que se puede hacer eso y por tanto le dan un voto de confianza. Dice el empleado de Daniel Ortega, Salvador Mansell, que es el ministro de Energía y Minas, que se firmó un contrato por 25 años con una empresa estadounidense. Y esto es lo más extraño, porque si Estados Unidos está sancionando a Nicaragua, a, perdón, a algunos representantes de la dictadura de Daniel Ortega, no a Nicaragua, sino a representantes de la dictadura, y se dispone a implementar más sanciones o a imponer más sanciones, ¿cómo un empresario estadounidense se atreve a hacer un acercamiento de este tipo con tanto riesgo en medio? Esta empresa se llama supuestamente New Fortress Energy, que tiene unos proyectos por aquí y por allá, y bueno, pues son la maravilla del mundo. Y esta es una, me parece que es una nueva estafa con la que hay que tener cuidado, y creo que los estadounidenses y las autoridades estadounidenses deben advertir a los empresarios de este país de lo que están apostando cuando se arriesgan en esa dirección con Ortega. 700 millones, a ver, y dice que se firmó esto con TSK Melfosur, o con Disnorte y Disur, o no se sabe con quién, porque al final es toda una mezcolanza, hay una oscuridad, un oscurantismo, y todo ahí en los subterráneos, como saben hacerlo de manera gánsteril, y estamos hablando de que en este momento, después de la salida de la TSK Melfosur, supuestamente no se sabe quién es el otro que agarró la parte que era de TSK, seguramente sigue siendo socio de esta ferro de Ortega, para seguir manejando el tema de la energía, y a través de Albaniza, pero el punto es que esto es un nuevo bluff, con el que quieren distraer y poner al país como que vamos bien, y que la inversión está volviendo. Esto es tan mentira, déjenme decirle como el canal interoceánico. ¿Se acuerdan del canal interoceánico? ¿Qué pasó con el canal? Pasó el tiempo, estos personajes que están en la fotografía, Laureanito, sancionado, su mamita, la señora de los anillos sancionada, Ortega, completamente aislado y visto como un asesino criminal, Wanjin, que ha desaparecido de la revista Forbes como multimillonario, y también de Bloomberg. Esto pasó a los 50 mil millones del canal, quedaron ahí, en una promesa incumplida, incumplida y de la que muchos creyeron y defendieron, me acuerdo, en aquel momento, y la firmeza de los campesinos, que al final fue la que también no dejaron que las tierras fueran prácticamente robadas, ¿verdad? En el nacimiento del movimiento campesino, que debo reclamar, debo reclamar o recordar, mejor dicho, reclamar, recordar, que nació con esa dirección, defender la tierra y que se ha metido a la lucha social ahora en otro ámbito, ¿verdad? Que ha dado la batalla, y ojalá que se mantenga en esa dirección. Tan mentira es lo de esta nueva, esta nueva sueño de opio, con New Fortress Energy, así se llama la empresa, tan mentira es como el otro proyecto, este supremo sueño de Bolívar, ¿se acuerdan? Poneme la foto de Chávez y Ortega, por favor, aquí está, el mundo es nuestro, vamos a cambiar el mundo. Supremo sueño de Bolívar, una refinería que nunca se hizo, y que se iban a invertir supuestamente 6.620 millones de dólares. Quedó en tanques de almacenamiento, remoción de tierras, algunas oficinas, hay en Nagarote, ¿se acuerdan? Esto era 6.600 millones de dólares que no quedaron en nada, no se hizo nada, o se hizo muy poco, y la gente creía, bueno, pues que Nicaragua iba viento en popa con la refinería, el supremo sueño de Bolívar, nunca despertó el supremo, se quedó ahí como un parque en el que se almacena derivado del combustible de petróleo, un búnker. El otro proyecto, Monkey Point allá, ¿este era de cuánto? 500 millones de dólares, puerto, no, Monkey Point, ese es Tumarín, Monkey Point. Vamos allá al Caribe, al Caribe, esto sigue siendo Tumarín. Este es el puerto de aguas profundas, Monkey Point, 500 millones de dólares, que era, se hablaba de tres puertos de aguas profundas que supuestamente iba a construir albaniza y que iba a darle espacio a Nicaragua para tener un puerto en el Caribe responsable, que no lo tenemos, ¿verdad? Tenemos nada más el de Corinto en el Pacífico fuerte y al Rama, pues, pero que no es tan grande. 500 millones de dólares que tampoco se hicieron, ¿verdad? Ahí quedó, ahí quedó como un otro de las promesas absurdas, tontas, mentirosas de esta dictadura que es una estafadora por excelencia, conformada por nada, por un grupo de bandidos, de cachafaces que no responden por tanta mentira y tanta barbaridad. Otro, esto de la energía de los 700 millones es tan mentira como el satélite, allá el satélite chino, poneme por favor las imágenes del satélite chino, el satélite chino, hay que poner entre el satélite, en juguete lindo, ¿sí? Lindo, en juguete, 346 millones de dólares, supuestamente, eso fue en el 2012 que se anunció, con un costo inicial de 300 millones y que se iba a lanzar en el 2016. Otro sancionado está ahí ya también, Orlando Castillo. ¿Y el satélite, hermano? Hay gente que vive en los satélites creyendo en esto realmente. Una cosa inexplicable, ¿cómo le podía creer tanta mentira a estos bárbaros? ¿Y el Tumarín? ¿Se acuerdan Tumarín? Allá, una represa de 800 millones y después se subió a mil millones, ahí estaban involucrados fondos brasileños de la vallato, de la corrupción brasileña. Nunca se hizo nada. Y no es que uno no quiera que no se hagan los proyectos. El tema es cuáles son verdades y cuáles son mentiras. Y es por eso que hago mi contexto. En esto nada más porque de pronto me parece que nos desubicamos. Hay otras cosas de las que hablar, pero ubiquémonos. Nos quieren estafar todo el tiempo. Nos quieren vender las nubes en una bolsa. Te vendo nubes en una bolsa. ¿Vos sabés lo que significaría vender una nube en una bolsa? Eso es imposible. Y nos lo quieren vender como reales. El canal, la gente que me dijo a mí, que te vas a arrepentir y te vas a traer tus palabras. Cuando les recuerdo eso, o me apartan la cara, o se ponen a reír como que tenías razón, o de vergüenza, si es que tienen alguna. Pero bueno, estemos atentos porque nos quieren robar. Nos quieren robar dinero, nos quieren robar ilusionándonos porque cuando te roban el pensamiento y te distraen, te roban realmente la atención de donde debes estar. No caigamos en otra trampa. El país no está para invertir. Y a los norteamericanos, a los estadounidenses, a las autoridades deberían preocuparles que un empresario pretenda, supuestamente, invertir 700 millones de dólares en un país como Nicaragua después de lo que ha pasado. Eso no suena bien. Ojo, New Fortress Energy, LLC o LLC, no es algo en lo que podemos creer. Vamos a la pausa comercial. Y regresamos con Irlanda Jerez. Entonces, no sin antes recordarles que las fritangas, la West Miami, la Cotler Bay y la Palmetto Bay los esperan acá en el sur de la Florida. La mejor comida nicaragüense, el mejor cacao, naranja con zanahoria, naranja tamales, la sopa, las bandejas para la fiesta. Ahí están. West Miami, Cotler Bay o Palmetto Bay. Pausa y ya regresamos. Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Vos tenés el poder de cambiar las reglas Las reglas de cómo entretenerte Transformando tu hogar en un claro hogar Un hogar unido al mundo Donde no haga falta nada Donde vos estés con ellos Y ellos con vos Donde todo se conecta más A la mejor velocidad Con la mejor tarifa Y el mejor entretenimiento Y de eso se trata De transformar la forma de vivir Cambiando las reglas Para estar más conectado con vos Bienvenidos al año De la nueva conexión Claro, Con las mejores promociones Disfruta de café con vos Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros Antes de entrar a la entrevista con Irlanda Jerez Quiero recordarles que el doctor Carlos Cárdenas Los está esperando acá en el sur de la Florida Para brindarles la mejor atención en servicios de odontología Recuerde que ahí usted encuentra limpieza dental Cirugía oral Usted puede realizarse una endodoncia Extracción de piezas dentales con o sin porcelana Todo lo que necesite para mejorar su sonrisa Y mostrarla orgullosamente El doctor Cárdenas le da la solución 105-00 Web Flagler Es la dirección Acá en el sur de la Florida Marca el 305-223-7766 Irlanda Bienvenida a Café con vos Gracias por acompañarnos en una nueva edición Muchas gracias Luis Por estar acá siempre Con Café con vos Y esa vocecita de libertad Gracias por hacernos Este espacio y conversar Faltan cinco días Irlanda Para que se cumpla un plazo Que para algunos es fatal Para otros dicen que es el inicio Más bien de otra etapa Que es la El tema de la coalición Que se va a presentar el avance No sé Yo no sé ni cómo verlo Pues si es el inicio Si es el final Hay quienes dicen que comienza algo Hay quienes dicen que se acaba algo Para mostrar que tanta fortaleza tiene Si se logró Que diversos grupos Además de la Alianza Cívica Y la Unidad Nacional Azul y Blanco Se animaran a unirse A este grupo opositor ¿Cómo ves la situación a estas alturas? Yo en primer lugar Luis Siempre hice una sugerencia De que poner un plazo fatal Para que toda la oposición Se unificara Era un error Desde mi punto de vista Ya que han pasado casi 22 meses Donde los diferentes grupos Organizaciones Movimientos Todos sociales Autoconvocados Cada uno Tiene su propio objetivo Pero el objetivo primario Sigue siendo el mismo La demanda sigue siendo el mismo El 25 de febrero llegó Y este 25 de febrero El pueblo de Nicaragua Tiene que saber De que Es un día Que la nación recuerda Hace 30 años Exactamente En 1990 Como un día histórico El día de que se acaba una guerra Que hay el triunfo de la paz Y que es todo un sueño Pues yo era una niña De 8 años y pico Y lo que se vivía El ambiente que se vivía Tan emotivo Y tan emocionante Entonces Probablemente lo están haciendo Para Como un tipo de mercadeo Que Dios me disculpe Es un tipo de mercadeo Exactamente Utilizando un día Maravilloso Para la gente Que En realidad la fecha Es muy significativa Y es un día significativo Por el traslado de la paz Y creo que La La coincidencia Que la hacen ellos mismos Lo que han puesto La fecha Para presentar Algo distinto A lo que Presentaron hace una semana Me parece que Es importante Lo que habría que ver Es que es lo que van a presentar Como viste vos Desde que se anunció El lanzamiento Y la apertura De la coalición Para conseguir a otros O mejor dicho Para conformarse Y conseguir a otros Además de la alianza A otros actores Que has visto vos Que ha ocurrido desde entonces De como te digo En primer lugar Ponerle una fecha Es un error Porque la mayoría De los grupos Es imposible Que en menos de 40 días Te reúnas con todos Los grupos de oposición Por más que las personas Quieran extender el tiempo Hay un grupo de enlace El tiempo El día tiene 24 horas La semana tiene 7 días Y eso prácticamente Es imposible Con decirte que Mi persona Por ejemplo Y los grupos de nosotros Yo no he sido Ni siquiera invitada A una reunión Ni a la distancia No te han convocado De ninguna manera La coalición nacional Lo que me parece A mí Honestamente Una falta de estrategia Y de visión Porque bueno Podrás decir mucho Bueno pero es que Irlanda es una persona Y está fuera del país Pero bueno Hay mucha gente Que simpatiza con vos Que te cree Que te escucha Que cree que tu voz Es importante Y aquí De nuevo Un error de tacto De estrategia De formular Juntos Y hacer que más gente Se sume Es una llamada telefónica Señores por favor Es una llamada telefónica Irlanda Queremos ver tu posición Como lo ves Que consideras Que está pasando Es posible No es posible Es un whatsapp Si todos ellos La gran mayoría Tienen mi número telefónico Un mensaje de audio O un textito Quizás mi voz Para algunos es incómoda Pero es la voz Para vos Tu voz dentro de la alianza Y dentro de la UNAP Siempre ha sido una voz incómoda De Yo lo he observado así Sobre todo ahora que he salido Luis Puedes decir nombres O te lo reservas mejor Yo voy a hablar de manera general La alianza Y fíjate que no tanto Dentro de la UNAP Dentro de la UNAP Hay muchas personas En las que coincidimos En las estrategias Para continuar La lucha ¿Verdad? Para poder hacer presión Inclusive siendo yo Una mujer empresaria Para muchas personas Dentro de la alianza Soy una persona De que es Mi voz Es incómoda Como te lo digo Es hoy 20 de febrero Y todavía no he tenido Que me digan A través de un whatsapp Irlanda Mira cuáles son tus puntos de vista Dentro de la coalición Yo lo he hecho en programas Yo lo he hecho en programas Y si he estado siempre anuente Al servir de puente de unión Entre todos los diferentes nicaragüenses Sobre todo En esta etapa En la que estoy En un viaje Y visitando A la gran parte Del exilio De diferentes estados Y países De acá Donde nos encontramos Déjame preguntarte una cosa A propósito de esa Simpatía O apertura De parte de la UNAP Y quizás un resquemor Del lado De la alianza ¿Vos sos del MRS? ¿Pensás como el MRS? Le pregunto esto Porque al final Hay una estigmatización Y creo que lo has visto ¿No? La UNAP Es el MRS Son los izquierdosos Son los revoltosos La alianza Es el gran capital Son los high class ¿Verdad? Y Que tratan las cosas De una manera más light ¿No? Entonces ¿Pero vos sos MRS? En lo personal Una ideología política Como de izquierda Y derecha Yo sinceramente No la tengo Yo critico Más bien Esas posiciones De ultra izquierda Centro izquierda Ultra derecha Centro derecha Mi visión Es céntrica Mi visión Es de justicia social Es de igualdad Es de compromiso Pero coincide conmigo En esa En esa Sí yo creo que sí No es una estigmatización Yo creo que es una realidad Dentro de la UNAP Hay muchas personas Que vienen Con una ideología de izquierda Y en la alianza cívica Aunque también hay personas Con ideología de izquierda También está el gran capital La élite Que yo en muchas ocasiones Yo lo veo En los medios de comunicación Me han tachado Por ser una empresaria Del gran capital Y yo les digo Definitivamente que no Yo he pertenecido A la micro, pequeña Y mediana empresa En la cual yo soy Coordinadora A nivel nacional De esta Organización de comerciantes ¿Verdad? Y sin embargo He respetado esta plataforma Por el daño Que se ha hecho Propiamente A la micro, pequeña Y mediana empresa Que son los que han puesto La mayor cuota económica En esto En esta situación ¿Va a decir alguien Si Mahoma no va a la montaña ¿Por qué la montaña No va a Mahoma? Irlanda Tiene un discurso Fuerte Una voz recia Una figura Que es reconocida Y entonces la pregunta Es por qué Entonces de pronto No nos acercamos Nosotros A ellos ¿A qué? O sea Ustedes no me han llamado Y tendrán sus razones Pero aquí estoy Y quiero decirles que Pla, 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 pla Es mi planteamiento Aquí estoy A disposición Para lograr La unidad que deseamos Fíjate que el grupo De enlace Que yo he estado Observando Que está encargado De las reuniones De la coalición Nacional Todos ellos Nos tenemos Nuestros teléfonos Yo siempre escribo De manera privada Algo que me Comparten Algo que me Siempre le doy Mi sugerencia Un día de esto Me escribió Juan Sebastián Chamorro En lo cual Yo le dije Que era la envidia El egoísmo Que estaba llevando A un protagonismo Extremo Y que no nos podíamos Realmente Unificar Justamente por eso Me contestó Totalmente De acuerdo Y otras personas Pues de grupos De enlace A ver Juan Sebastián Te escribió Para enviarme Un video Pero no te puedes Escribir Para decirte Que si puedes Formar parte De la alianza Ninguno De hecho Yo siempre escribo Porque es el que Estás mencionando Pero al final Y es lo que pasa Es la trivialidad Y la banalidad De eso Ok El video puede ser Bueno para reflexionar Pero sería mejor Que el chat Y el mensaje Que te llega Sea para decir Irlanda Que quisiéramos Tener una reunión Con vos Virtual Una videollamada Una llamada Grupal No sé pues Fíjate que esto Lo estoy haciendo Con total responsabilidad Ya que yo siempre He insistido En la unidad Ser como un puente De unión Entre todos los nicaragüenses Porque realmente Hemos pasado tanto En esta lucha En este maratón Y realmente Nicaragua Nos necesita A todo unificado Indistintamente Que tengamos Una posición Diferente De cómo llegar A sacar A los tiranos Yo creo que Eso es uno De los elementos Fundamentales Quizás ellos Están absolutamente Convencidos De que lo van a sacar Con unas elecciones Y yo estoy convencida De que con elecciones No sacamos al dictador Y menos Sin presión Entonces quizás Esa diferencia Nos lleva a que ellos Tengan un poco De erosión Y una vez más Hago el llamado Para ellos ¿Verdad? También Porque la coalición Nacional Como yo bien Lo dije inicialmente Empezó con un colorcito Que no es el colorcito De la lucha Hablarle al pueblo De Nicaragua Con sinceridad Si es una coalición Nacional Para fines electoreros Que eso Yo lo dije Con claridad ¿Verdad? Entonces Indistintamente Todos los diferentes grupos Que vayan a converger En esta coalición Nacional Yo creo que los grupos Van a tener El derecho Y también los líderes Autoconvocados De la insurrección Que se sumen O de la manera Es que no hay Ni un plan Luis Ni siquiera hay un plan Que te hayan llamado Para decir Cuál es el plan De esta coalición No hay nada Creo que las reuniones Se toman foto Y simplemente Están haciéndole ver Al pueblo Y a la comunidad Internacional Que se están reuniendo Y que se están uniendo Y lo digo Con total Y absoluta responsabilidad Porque dentro de Nicaragua Tenemos una gran cantidad De enlace Con la mayoría De los territorios Y con los diferentes grupos Te lo estoy diciendo Con sinceridad Entonces El 25 de febrero Es una fecha Que probablemente Ellos van a tomar Y van a leer algo Hay que leer algo Y es una fecha Tan maravillosa Para Nicaragua Honestamente Y yo no quisiera Ni que se utilizara Van a leer algo Es como que Bueno Yo puedo leer Una tarjeta Y es una No quisiera que se utilizara Un día tan importante Puedo leer un brochuro Puedo leer el periódico De la primera mujer Presidente electa En Latinoamérica A través del voto popular No quisiera que lo utilizaran Como algo Este Como para salir del paso Porque yo creo Que no es así ¿Verdad? Nicaragua Nos necesita todo Nos necesitamos todo Pero si te digo Yo si escribo siempre Tengo como Miren como va esta situación Este Yo creo que nos tenemos Que reunir Imagínate cuando se hizo La reunión en El Salvador Yo escribí Quienes iban De parte de las organizaciones Y que de parte de lo nuestro Nosotros Con nuestro propio fondo Podíamos llegar a reunirnos Hasta el día de hoy No me contestaron Entonces Es bien difícil Poderte reunir Con personas A las cuales vos buscas A las cuales vos insistís Y la gente Está en un total cierre No porque Esta gente Con su grupo Tiene una posición Totalmente diferente A la nuestra No nos conviene De que llegue Al Departamento de Estado Como nosotros Lo hemos estado haciendo A que pidan cosas Que nosotros no pedimos Y eso lo digo Con total y absoluta Responsabilidad Nosotros estamos Impulsando fuertemente Las sanciones En la comunidad internacional Al ejército A magistrados Las sanciones Como se deben de dar ¿Verdad? No podemos seguir diciendo No esperate Aguanta las sanciones Porque Daniel Ortega Está soltando el periódico Esperate Aguanta las sanciones Porque nos dijo De que van a soltar los medios Esperate Aguanta las sanciones Porque van a liberar Por el amor de Jesucristo Daniel Ortega No está soltando nada Ni liberando nada Porque de un día para otro Le nació un buen corazón Es un tirano Es un tirano Es un dictador Es un criminal Que está jugando Con todo nuestro pueblo Y ha encontrado Una oposición blandengue Que le está permitiendo Honestamente Hacer todo lo que él quiere Porque hay un grupo De nicaragüenses En el exilio Que estamos dispuestos Y lo estoy diciendo Con absoluta seguridad A continuar presionando Y ejerciendo Todas las medidas posibles Para que Daniel Ortega Y Rosario Murillo Junto con todos sus cómplices Sientan de verdad Presión Ahora Ha habido Verdad Grupos como La FDN Del comandante Johnson Ha habido Otros grupos políticos Sociales Que si están creyendo Y se están acercando A la coalición Y que están Tratando de avanzar En esto Los partidos políticos Tradicionales Que para mí Sigue siendo Algo que Que lo veo Con mucho Con mucho recelo Porque no termino De creer Que algunos colaboracionistas Estén en disposición De hacer un trabajo Legítimo Y genuino Para lograr una unidad Sino que están ahí Jugando A dos lados Es decir En medio de todas Esas suspicacias Si hay gente Que se ha acercado Si ha habido Pero todavía No le vemos Forma Robusta El movimiento Cambiesino Por ejemplo No termina de definirse Porque esa es otra cosa La verdad Que sigue Que sigue ahí En algo etéreo Si o no Vamos a tener una silla Vamos a convertirlo En un partido político No sabemos si lo vamos a hacer El futuro es incierto Esas cosas Que uno termina De sospechar Que más bien Es todo lo contrario A la respuesta Que te están dando Pero bueno Yo que soy bien mal pensado Perdón Pero siempre lo tengo que decir Porque no me da Me da Me puede dar algo ¿Qué crees vos? Bueno en realidad Ha habido gente Que sí se ha acercado Pero no sé si es suficiente Observando que diferentes grupos De partidos Y organizaciones Se han estado reuniendo Con la coalición nacional O con el grupo de enlace Creo que le llaman ellos En cuanto a fuerzas democráticas Nicaragüenses Tengo entendido que hay Una pequeña diferencia Entre dos grupos Entre el grupo del comandante Johnson, Luis Fley Y el otro grupo Que está Rafael También Ambos grupos Yo le he invitado Que se reúnan ellos Y que limen esas perezas Porque fuerzas democráticas Nicaragüenses Es la resistencia De Nicaragua Es la contra armada Que luchó durante 10 años En las peores condiciones Para darnos A las niñas de ese tiempo A la adolescencia Y a toda la nación Un país libre Entonces eso Para mí es una fuerza Increíblemente grande Yo no creo Que fuerzas democráticas Nicaragüenses Se deban de sumar A la alianza Sino que deben de pedir Su cuota Dentro de la coalición Como fuerzas democráticas Nicaragüenses Y cuando hablo de su cuota Es tener voz y votos Como fuerzas democráticas Nicaragüenses Indistintamente Que la posición De ellos sea Nosotros no creemos En unas elecciones Con Daniel Ortega O indistintamente Que la posición Sea totalmente diferente Ahora Lo que yo encuentro Aquí Luis Con lo que estás diciendo Es que definitivamente Hay muchos grupos Y organizaciones Que no se definen Y no se definen Porque no hay un plan claro Cuando no hay un plan claro La gente está como divagando Sin embargo Nosotros Hemos mantenido Nuestra posición Que el plan es único Debemos de resistir Dentro de Nicaragua Hay muchas cosas Que no se han hecho Dentro de Nicaragua En la lucha no violenta Es un desafío masivo nacional La desobediencia civil Y la presión internacional Que es lo que pasa Con la coalición Cuando vos le haces La primera pregunta A la coalición nacional Vas a permitir Unas elecciones Hasta noviembre del 2021 Con el dictador De ahí Se acabó Para que vos sepas Tu posición cual es Cuando no tenemos Otra opción No disculpame En la vida Hay más de una opción Si vos no tenés Otra opción Entonces nosotros Si vamos a darle Al pueblo de Nicaragua Más opciones Y lo vamos a hacer ¿Por qué no lo hemos hecho Hasta ahora? Bueno Y recuerda que nosotros Por ejemplo Estuvimos hace un año Como país Porque al final Eso de que bueno Lo que ha pasado En las últimas semanas Y el último discurso Es que si se permite Ortega tiene que permitir Elecciones libres Y transparentes Que se deben respetar Las reglas del juego Por favor No con gusto No toma café Ella Para que quede claro No es que no le di café Es que ella no toma café Hago el paréntesis Porque van a decir Que no le di café En café con vos Y no Aquí Todo el que no le damos café Pero ella no toma café Toma agua Lo que te decía Es que el discurso es Ortega va a permitir Tiene que permitir Por medio de la presión internacional Reformas electorales Y un proceso electoral creíble Tiene que entregar el poder De manera democrática Porque ella el pueblo Le va a decir Que no en la urna Y bueno Esa es la opción Porque la otra opción Porque si no hace eso Y hace un fraude El pueblo va a salir A la calle De manera masiva A reclamar Que se respete su voto La pregunta Y se le hicieron a Noel Vidal Y la pregunto yo aquí Ahora a Irlanda Jerez ¿Por qué esperar Hasta el 2021 Que Daniel Ortega Se disponga A hacer el fraude Como lo quiere hacer O como lo está planificando hacer Porque andan por todas las calles Por todos los departamentos Por todas las comarcas Organizándose Y reorganizando Sus paramilitares Y todas sus bases O las pocas bases que tienen Pero que tienen la fuerza Y el poder de la arma ¿Verdad? Y la violencia O sea Vamos a esperar entonces Hasta el 2021 Mientras el país Al pueblo de Nicaragua Que se encuentra Dentro de la nación Que realmente sé Que todo Nicaragua Está secuestrado Y a lo que está en el exilio Sufriendo de una u otra manera Todas las penurias Decirle Que tenemos que esperar Y nos queda más Que sentarnos Y esperar a que Daniel Ortega Algún día De elecciones libres Justas Democráticas Y transparentes Es no ser consecuente Es realmente Olvidarnos del dolor De la sangre derramada De los secuestros De las violaciones De las torturas De los que están hoy prisioneros Dentro de las cárceles De Nicaragua Y es olvidarnos de todo O sea Yo no podría Ni siquiera lo admito Siento una ofensa Como nicaragüense Como mujer Como costeña Siento una ofensa Que alguien me venga A decir a mí Mira no tenemos nada más Que esperar en 2021 Y el que crea El que crea Oiganme bien esto Para todos estos Politiqueros faranduleros La política criolla Tradicional de Nicaragua El que crea Que el pueblo Estará dispuesto A salir a las calles Para defenderlo A ellos Está embarcándose Y se embarcó mal Hace rato Se embarcó mal Porque esto no es así ¿Cómo se le va a ocurrir A alguien Que Daniel Ortega Va a ceder el poder Ahora Que tiene Cien mil Diez mil veces más Fuerza armada Que en el 90 Capital económico Aliados Complicidad Cantidad de partidos Zancudos Que le siguen el juego A él Y en 1990 Daniel Ortega No cedió el poder Porque si quiso Y tampoco cedió Lo único que entregó Fue el poder ejecutivo Y ni quería Y ni quería Y porque Había una Contra armada Eso Había una resistencia Nicaragüense armada Entonces O lo cedía O se volvía a explotar La chimbomba ¿Verdad? O se volvía a desatar Una guerra civil Entonces Hoy en día La única arma Que tenemos los nicaragüenses Son la desobediencia La lucha La presión A ayudarle a la comunidad Internacional Y darle ese incentivo Que queremos el pueblo Nicaragua Lo que demandamos Lo que exigimos Lo que pedimos Pero mientras nosotros Le digamos a la comunidad Internacional Mira como esta es una lucha Cívica Esta es una lucha pacífica Hombre vamos a aceptar Unas elecciones Ayúdennos A que hagamos unas elecciones Libres Democráticas Observadas Y transparentes Por el amor de Jesucristo Si estamos con un gángster De casi 41 años Ah Experto en robo Y fraudes electorales Que todo Desde el 2006 Y seguimos esperando Los nicaragüenses Que termine de contar Los votos 2008 Robo de la alcaldía 2011 Robo de las elecciones Con Fabio Gadea Luego la alcaldía Nuevamente 2016 La farsa electoral Más grande ¿Cuál creen ustedes Que es la diferencia ahora? Entonces está Y puede entregar Personerías jurídicas Yo no te digo Que no puede entregar A un montón De personas Indolentes realmente Que no piensan En Nicaragua Y que están pensando En migajas En migajas Para autosostenerse Porque de eso viven Son como los zombies La película Siempre lo he dicho Desde la canción De Michael Jackson Cuando están todos Los trilios Todos inertes Y de repente Así es la política De esta gente vieja O sea Están mirando sangre La oportunidad De continuar Sangrando al pueblo Imagínate Que me estabas diciendo Del parlamento Y de la oposición ¿Cuál oposición Hay en ese parlamento? No, es que no hay Por el amor Yo he dicho He preguntado Además de una ocasión Y lo reitero esta vez ¿Cuáles son los diputados Opositores ahí? No, si es que es una vergüenza Son realmente Te lo digo El PLC Son los que suman más Pues en bancada ¿Quién de ellos Va a la calle? Por ejemplo Esos diputados Que están ahí Yo los reto públicamente No, fíjate que No, váyanse a hacer un piquete Váyanse los diputados Del PLC A hacer un piquete Y convoquen Y convoquen a un piquete Háganlo Este el APRE Van a hacerlo Este el ALN Este el PC Pero vayan todos Vayan todos Los residuos Que están ahí De partidos políticos Que están en la asamblea Convoquen ustedes A un piquete Pero Si van solos Estoy seguro Que no lo van a reprimir Porque son parte de Pero convoquen al pueblo Para decirles Nosotros vamos a estar ahí Al frente Eso es una cosa O si no Para no arriesgar Sus valiosas Vidas Pues entonces Renuncen a sus cargos Como protesta Y no seguir siendo parte De un entarimado Político Podrido Que lo único que le sirve A Ortega Es para decir Hay una asamblea Que hay opositoria Es correcto Fíjate que yo Durante el tiempo Que estuve en prisión Secuestrada Cuando yo salí Es una de las demandas Que yo he hecho A todos estos diputados Que fueron asignados Porque la campaña Del 2016 En la cual yo participé De manera independiente La que le llamamos No son elecciones Son asignaciones Fueron asignados Nicaragua entera sabe Que nadie lo eligió A los diputados Que se encuentran hoy En la asamblea nacional Yo con todo respeto Para esos varones y mujeres La vida para mí Es lo más maravilloso Que Dios nos dio Indistintamente Que estén haciendo Cosas equivocadas No quisiera que a nadie Le pasara absolutamente nada De verdad Pero he llamado A una desobediencia parlamentaria ¿Qué es la desobediencia parlamentaria? Desobedecer al régimen Ellos no fueron Ni siquiera electos Y reciben un salario Tanto titular y suplente De nosotros Del pueblo de Nicaragua Son nuestros empleados Yo sé lo que se les volvió Por el amor de Jesucristo Y más temprano que tarde Esto va a acabar Y a ustedes se les va a volver A cobrar todo ese dinero Porque nadie lo eligió Ustedes saben que en el 2016 Hubo un gran fraude No hubieron ni siquiera elecciones Y es momento De que ustedes definitivamente Pongan los pies sobre la tierra Y se pongan al lado Del pueblo de Nicaragua azul y blanco No pueden estar exigiendo Porque mira Las cúpulas de los partidos De los que están hoy En la asamblea nacional Me refiero a los que están hoy En la asamblea nacional Las cúpulas Han sido partícipes Y cómplices de la tragedia Que hoy vive Nicaragua Ahí no, por favor No nos engañemos Sin embargo Las bases de los partidos La gran mayoría de bases De los partidos De yo que vengo de la costa Y que he recorrido Casi todo Nicaragua Por el trabajo Que todo Nicaragua Lo he recorrido De hecho Por el trabajo Que llegué a desempeñar En el grupo de mi familia Te puedo decir La gente humilde Honesta Sincera La gente del campo La marchante El comerciante El busero El taxero Esa gente Hombre Ni cuenta Se dan de los relajos Que hacen ahí arriba A la gente Aunque les digan No, yo no lo creo Porque es gente inocente De gente que cree De verdad Sin embargo Hemos llamado A una desobediencia Parlamentaria Para que miren Que si se puede hacer Muchas cosas Dentro de Nicaragua Está la desobediencia Parlamentaria Están los bancos Bueno, es un sinnúmero De acciones Hay que hacer De otras medidas Pero tenemos que hacer Una pausa Comercial Aclaro Irlanda se refería A los 40 años De Ortega Dando guerra En el país Porque Porque él no tiene 40 Él tiene más de 70 Es un señor De la tercera edad Verdad Que camina Ya bastante lento Y por eso Hay que hacer la aclaración Yo creo que es importante Para que no haya confusión Vamos a la pausa Amigos que nos están viendo Y escuchando Quiero recordarles Sí que Nica Amor Se incorporé Y está esperándolos Allá en Texas En Houston Texas En San Antonio Perdón San Antonio Texas En la 9600 New Laredo Highway Usted puede encontrar Ahí Reconstrucción de auto Último modelo Piezas usadas Para vehículos importados Se las mandan El mismo día Mecánica automotriz Enderezado Y pintura Y son especialistas En venta de auto Quiere llamar por teléfono Para enterarse De los servicios Cómo puede lograr Que hoy mismo Le llegue su pieza De vehículo 210-623-2400 Pausa y volvemos Con la entrevista A Irlanda Jerez Disfruta de café con Bobo Saludos a Nicolás Aguado De aquí de Aguado Immigration Firm Nosotros somos Abogados Dedicados exclusivamente Al área de inmigración Es muy importante Que al momento De hacer un proceso Legal Usted busque Una persona Que esté calificada En el ámbito Y que sea Un abogado Recuerde que No todo notario Es abogado Y es muy fácil Sacar un notariado O es muy fácil Caer dentro De una trampa De personas Que no tienen Escrúpulos Nosotros aquí Le podemos ayudar Estamos ubicados En la ciudad De Crow Gables En Miami La dirección Es 250 Catalonia Avenida Suite 500 El número De la oficina Es 305 444-8886 Y estamos En los medios sociales Bajo Aguado Immigration Firm Muchas gracias Vos tenés el poder De cambiar las reglas Las reglas De cómo entretenerte Transformando tu hogar En un claro hogar Un hogar unido al mundo Donde no haga falta nada Donde vos estés con ellos Y ellos con vos Donde todo se conecta más A la mejor velocidad Con la mejor tarifa Y el mejor entretenimiento Y de eso se trata De transformar la forma De vivir Cambiando las reglas Para estar más conectado Con vos Bienvenidos al año De la nueva conexión Claro Con las mejores promociones Disfruta de café con vos Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros Conversando en esta edición Con Irlanda Jerez líder social De la oposición Irlanda mencionabas La desobediencia Mencionabas La desobediencia civil La parlamentaria Mencionabas No hemos mencionado El paro Porque el paro Ya incluso De pronto la gente dice Ya dijeron que no No hay forma Pues en el momento En la circunstancia Eso no vota El orte Ese es el discurso Que lo van a decir Todos los que están ahí O bueno La mayoría de los que están ahí Por lo menos en la alianza Del sector privado Se lo hemos preguntado Un millón doscientas mil veces Y la respuesta es la misma Así que no te voy a preguntar No hablemos de eso Porque al final ya está la respuesta Pero sí quiero preguntarte por algo La responsabilidad Del ciudadano nicaragüense Porque Somos bien Y te lo voy a decir De la manera más clara que puedo Somos arrechos Aunque en otros Aquí en Miami Decir arrechos Depende de la nacionalidad Lo que se interprete Pero en el nicaragüense Somos bravos Pero somos arrechos A decir Y la empresa privada No se para Y este no hace Y el otro Está pactando Y el otro Forma parte Del divisionismo El ciudadano Me parece a mí Que no se ubica ¿Cuál es su responsabilidad? Porque yo veo A unos que dicen Que son azul y blanco Y los miro A canaleando Y Nicaragua Como que nada pasó Pues ya terminó Y son de los primeros Que cuando pasa algo Están en las redes Y los miro Bebiendo guaros Y los miro en bares Y los miro en discotecas Y los miro en fiestas patronales Y los miro en hípicas Entonces vos decís El ciudadano nicaragüense ¿Qué responsabilidad Debe asumir? Porque es arrecho a decir Hacerlo vos Y si vos lo haces Lo hago yo Estamos esperando Que el otro Haga para reaccionar ¿Cuál es tu comentario? Yo sé que muchas personas Dicen Y me lo han escrito Lo he visto también En el programa De ahora Y en otros programas Dicen Bueno Vos estás allá En el exilio Y no es lo mismo Estar acá Sin embargo Le quiero decir Al pueblo de Nicaragua Que de estos 22 meses La gran mayoría La he pasado Dentro de Nicaragua Y que tengo una familia Dentro de Nicaragua Que tengo un padre Con un proceso judicial abierto Dentro de Nicaragua Tengo hermanos Dentro de Nicaragua Sobrinos Tíos Y una familia Principalmente En el lado de la costa Que es un lugar Donde actualmente Está habiendo Una represión Increíble Como lo fue En los años 80 Decirle a cada uno De ustedes Que nosotros Donde quiera que estemos Aportamos Nuestro grano de arena Por la lucha de Nicaragua Por esa causa Que se llama Libertad Y que depende De cada uno De ustedes Y de cada uno De nosotros Lo que sigamos Aportando Sin embargo Nosotros A la comunidad Internacional No le podemos decir Lo que en Nicaragua Ustedes no demuestran Es conciencia De cada uno De ustedes Es saber Que los dictadores Están en el poder Hasta que un pueblo Se lo permite Y aquí nosotros En abril Insurreccionamos Masivamente Para decirle Te vas Y su tiempo Está limitado Cada día que pase Estamos más cerca De esa libertad Pero depende De ustedes Porque sin embargo A nosotros nos llegan Video Fotos Imágenes Que todo en Nicaragua Aparente una normalidad Quien da Quien da ese estatus De normalidad El ciudadano Es usted Y yo siempre Lo he dicho Con exactitud Y con claridad La vida continúa Claro que la vida Continúa Pero depende De nosotros Como queremos Que esa vida Queremos vivir Queremos vivir como esclavos O queremos Vivir libres Queremos vivir Realmente Con la bota De la tiranía Y con el ACA Apuntando Que no sabes Si hoy es el último Día de tu vida O se llevaron A tu hijo Preso O secuestrado O definitivamente Vamos a sacar Esa sangre rebelde Que está mezclada Con la mosquitia Con el dirigen Lo vamos a sacar Realmente Hasta cuando Y hay muchas Maneras de nosotros Poder continuar En resistencia En la lucha no violenta Yo te lo decía Luis La desobediencia estudiantil La desobediencia fiscal ¿Qué es la desobediencia estudiantil? Porque hay gente Que cuando comenzó El año escolar Por ejemplo Ahorita hace una semana Todo el mundo normal Yo les quiero decir A ustedes Los padres mandan ¿Y cuál es el argumento? Vienen los argumentos Y dicen Pero si mi hijo Tengo que buscarlo ¿Cómo no voy a mandarlo A la escuela? Y vienen los otros Y te dicen Y hey Pero si cierro la empresa Me echan a la policía Me echan a la DGI Me echan a la DGA Que son argumentos Que pueden ser fuertes Pero si lo hace todo el mundo ¿Será que pueden? Es que ese es el punto Nos falta conciencia Y nos falta también Educación cívica No nos damos cuenta Lo he dicho un montón de veces Y lo repito otra vez aquí No nos damos cuenta Que cada uno De nosotros Tenemos poder Si tenemos poder Y somos más poderosos Cada vez El pueblo tiene el poder Tenemos el poder De esas armas De la lucha no violenta Pero esos son los argumentos Imagínate Luis Por más que ustedes digan Hombre Irlanda Luis Pedro Juan Santiago Tomás Etcétera Están haciendo El mundo Salud Tenemos que ver El plan de desobediencia Estudiantil El plan de desobediencia civil La desobediencia estudiantil Simplemente en aquel momento Se cumplió Los jóvenes se atrincheraron En las universidades Y hubo un paro De la universidad Y de colegios De secundaria y primaria Por la situación En la que estábamos Pero hoy en día Nosotros lo vemos Únicamente casi en la boca Los jóvenes que protestan Lo hemos visto en la UAM Y exactamente eso es desobediencia estudiantil, que el grupo de estudiantes salga y proteste y hoy no hay clases o por cuántos días, por un día, por dos días por tres días, por cuatro días, por cinco días yo les quiero decir algo no es de que si no estoy estudiando no me voy a graduar, olvídese de eso, cuánta gente está muerta cuánta gente está en prisión, cuánta gente está en el exilio y no pueden retornar su estudio universitario y pongo el ejemplo o cuántos estudiantes, y te doy para que des el ejemplo seguido, cuántos estudiantes prácticamente fueron expulsados de las universidades y que no pueden volver simplemente por involucrarse sin nota, y los hijos de los secuestrados políticos no pueden ir a un colegio porque reciben bullying, los maltratan y los muchachitos ya es el tercer año que no estudian, estudiantes universitarios, aquí hay un grupo de estudiantes universitarios Luis, que me gustaría que los invitaras de estos chavalos que estuvieron atrincherados necesitan ser escuchados grandes líderes de las universidades están aquí en Estados Unidos y pongo siempre el ejemplo de ellos incluyendo a mi hija mayor una joven que estudiaba y que ya fuese una profesional no crean que por ser hija de Irlanda esté estudiando en Estados Unidos todo lo contrario no esté estudiando y así como ella hay decenas y centenares de jóvenes universitarios de chavalos adolescentes de secundaria y de primaria que no están estudiando entonces no podemos decir no es porque el papá de ese estuvo involucrado en las protestas es que todos nosotros debemos de cambiar Nicaragua es una responsabilidad de todos nosotros y que el dictador realmente entienda que no nos vamos a detener el exilio trabaja 724 por Nicaragua es impresionante el problema Irlanda que tenemos en Nicaragua es que hay un caciquismo y el caciquismo no es nada más de los que quieren ser caciques y este ojo con lo que te voy a decir no es solamente el que quiere ser el mandamá de la tribu sino que la tribu está esperando que aparezca el cacique para seguirlo porque a qué me refiero si alguien yo te aseguro que si alguien de pronto se pusieron de acuerdo pues ocurre un milagro inesperado una cosa fortuita eso de repente y deciden los que están supuestamente digo supuestamente al frente de la oposición o representando la demanda de la población hacer un paro indefinido digo porque eso sería un milagro realmente indefinido entonces ahí la gente iría al paro cuando al final de nuevo nosotros tenemos la posibilidad de hacer el paro si nosotros paramos la empresa se detienen no funcionan pero tiene que haber una organización tiene que haber voluntad y aquí la crítica nuevamente y la autocrítica para los que creemos que debe haber un cambio es la crítica del cambio de mentalidad queremos que haya un paro pero que nos paguen el día y el paro es de todos si el país es de todos si el cambio lo queremos todos porque simplemente queremos nada más y a mí no no me interesa más mínimo defender al gran capital no estoy hablando de responsabilidad ciudadana y yo creo que ahí por eso te digo si la alianza o la coalición llaman un paro ahí la gente el paro al por fin pero ¿qué estás haciendo vos como ciudadano por eso te digo el caciquismo es de arriba toda la razón la gente espera un gran cacique que realmente dirija como vos decís esta tribu pero realmente todos nosotros tenemos una responsabilidad recordemos que este movimiento social fue autoconvocado y autoconvocado significa yo me autoconvoqué y me sumé a una protesta que es de derechos humanos que es una protesta social que es justa por la represión a los ancianos por el asesinato a los jóvenes por toda la explosión social que ya se venía dando por la quema de la reserva indio maíz etcétera 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 entonces esto es una conciencia individual que vos tenés que ir explicándole a tu hermano a tu vecino para que realmente lleguemos a a concretar ese desafío masivo nacional un ejército libertador de la lucha no violenta de todo el pueblo de Nicaragua si se puede tenemos que creer en nuestra mente en nuestro corazón que si se puede y que solo un ídolo podemos lograr criticamos y digo criticamos me voy a incluir porque soy ciudadano todos hemos hecho algo de eso de que la alianza el gran capital no llaman paro porque estamos esperando que ellos llamen a un paro porque esperamos ellos yo no esperé que a mi alguien me dijera andar convocada a ayudar con la gente de León que fue el departamento de León y fue la micro que comenzó con el paro uno no puede esperar uno si uno cree en algo uno lo tiene que hacer a mi hay gente que me escribe doctora no estoy pagando los impuestos doctora no estoy pagando la luz hemos hablado de la desobediencia pero no es algo masivo no es algo masivo porque es esporádico no es muy por allá pero te digo cuando digo esporádico me refiero a que mejor dicho son sectores son muy pocas personas son islas al final necesitamos hacer y este es el llamado para toda la parte del comercio de Nicaragua llámese comercio desde el comercio informal desde la micro pequeña mediana empresa hasta el gran capital en este plan de desobediencia que deben y tienen la responsabilidad de hacerlo con la nación ahora yo entiendo la parte económica del gran capital que dicen hombre nosotros no queremos perder pero yo les pregunto cuánto se ha perdido Nicaragua cuánto hemos perdido nosotros cuánto se ha perdido y cuánto se seguirá perdiendo si mantenemos Nicaragua en esta agonía y cuánto ustedes se enriquecieron desde el 2006 a la fecha esa parte esa parte no le gusta bueno lo siento mucho lo siento mucho es la realidad es doloroso recordarles porque la verdad no eso no es doloroso no para ellos si porque porque si estaban envueltos en una sábana perdón por lo gráfico en una misma cama acostados con jubinato total sobándose la carita el uno al otro con jubinato total así en romántica y hay que decirse increíble que hasta lo hicieron el gran como le llamaban ellos algo hasta constitucional una retación constitucional de no sé cuántas 60 y pico de leyes es una barbaridad es una salvaje entonces creo que tiene una gran responsabilidad una enorme responsabilidad con el pueblo hombre si yo me gané 100 voy a destinar 50 a esta lucha porque me la gané aplastando un pueblo aplastando la democracia aplastando la justicia aplastando la igualdad entonces tengo que estar completamente convencido y claro de mi responsabilidad y mis acciones que llevaron a desencadenar a toda una nación como hoy nos encontramos cuánto vamos a aportar cuánto vamos a aportar no es solo decir bueno yo estoy aquí nosotros estamos aquí a favor del pueblo seguimos nosotros no señores si acabó eso por el amor de Jesucristo se terminó necesitamos que el discurso esté pegado a la acción eso es lo que espera el pueblo de Nicaragua el discurso pegado a la acción y que nadie nadie porque de ahora en adelante lo vamos a decir con nombre y apellido vengan a interferir a la comunidad internacional para estar paralizando sanciones no lo vamos a seguir permitiendo el pueblo de Nicaragua hay quienes nos están diciendo y esto pues lógicamente aseguro que te pues te lo dejo a vos si tenés la a bien hacerlo quienes son los que han venido a pedir que el ejército no que este no que este aquí que este allá o sea o que el país todavía no miren nosotros tenemos un problema personal dentro de Nicaragua que nosotros nos consideramos y cuando digo nosotros voy a incluirme aunque yo no soy parte de algunas organizaciones verdad pero si me he tenido que ver en momentos que han llamado organismo y han habido reuniones y ahí llegamos yo llego con me regalan el boleto llego con la propia plata de uno pidiendo posada en algún lado y que me dé raye el otro es increíble cuando nosotros descalificamos a otro nicaragüense y decimos saben que esta persona no representa a la oposición eso ha pasado es fulano de tal quien va a representar a partir de ahora si esto continúa si esto continúa de esta manera nosotros Irlanda Jerez propiamente con todas las personas que hemos estado aportando con nuestro propio dinero en esta campaña enorme para las sanciones directamente al régimen nosotros vamos a decir con nombre y apellido al pueblo no todavía me la voy a guardar por hoy pero si esto continúa te pediría por favor que vengas aquí a decir claro que sí no te preocupes entonces yo estoy estoy seguro que después de que termine el programa estoy seguro que después de que termine el programa te van a llamar los otros colegas para que vos lo digas primero a ellos y me parecería injusto que soltes aquí el saborcito que dejas ahí y que de pronto ve que el otro se lo tome completo no es una amenaza es un llamado de conciencia y de unificación de unificación no todos los grupos pueden hacer todo los que están dentro de Nicaragua con un plan los que estamos fuera de Nicaragua con un plan los que queramos regresar a Nicaragua con un plan pero no a descalificarnos ni a decirle al otro sabes que no por el amor de Jesucristo yo estoy absolutamente convencida que Irlanda Jerez cuenta con todo el respaldo de un pueblo para decir si sanciones al ejército si sanciones a los magistrados si sanciones a la policía si bloqueo si queremos que le cancelen la visa a todos los cómplices del régimen los que han servido de testigos en todos los casos de nosotros que fuimos a parar a prisión ¿quién que Nicaragüense no va a querer eso? pero hace un par de días estaba alguien del departamento de estado el señor Rodríguez dijo que andaban en Europa hablando que en Bruselas andaban en Madrid para que los europeos accionen sanciones o sea no entiendo de pronto como acá o no sé si es que hay aquí un algo que no calza por llamarlo de alguna manera porque si aquí están aguantando sanciones todavía como van a pedirle a los otros que accionen pensar Luis en lo siguiente si tuviéramos una posición monolíticamente cerrada inflexible en la comunidad internacional exigiendo todo lo que el pueblo demanda a 22 meses ya tuviéramos sancionado a un montón de personas y que Estados Unidos nos dijera con números claro a cuánto ascienden esas sanciones cuánto te hemos quitado en capital cuál de nosotros sabemos entonces exactamente es lo que nosotros estamos pidiendo y la OEA a esta altura no siguiera divagando si te aplico o no te aplico porque estamos esperando que sea ratificado Luis Almagro y ya sabemos Luis Almagro siempre de qué lado ha estado pues y si no queda Luis Almagro queda la otra total nosotros nos corresponde seguir dependiendo de lo internacional para resolver nos corresponde seguir presionando eso nada más es un elemento que se suma a la presión pero no puede ser que estemos esperando es correcto que las cuerdas de afuera cuando al final adentro y voy a poner esto sincero 61 años en Cuba enero de 1959 nos encontramos en febrero del año 2020 61 años después y ahí está Cuba Venezuela 21 años han habido elecciones han habido sanciones han habido todo etcétera etcétera y ahí está nosotros llevamos 40 años y medio y gracias por la aclaración anterior desde que Daniel Ortega con su pacotilla de mafioso se tomó Nicaragua y la secuestró desde ese julio de 1979 cuando traicionó a toda esa juventud maravillosa que luchó para derrocar una dictadura también sangrienta y ahí está 40 años y medio ¿cuál de ustedes puede creer que con unas elecciones vamos a sacar al dictador? yo no estoy diciendo que no creo en elecciones sí creo en unas elecciones pero unas elecciones de verdad unas elecciones democráticas justas transparentes y estoy convencida que para que eso se dé tiene que haber una presión dentro y fuera de Nicaragua para que la podamos lograr en conjunto para que Daniel Ortega sepa y entienda que no el pueblo de Nicaragua está decidido a que regresen esas libertades que nos ha hoy quitado absolutamente a todos los nicaragüenses gracias Irlanda por habernos acompañado ojalá que esta plática de presos como le dicen algunos a veces una plática de presos que nos escuchan hablar de lo que deseamos lo que queremos y seguramente que los batracios cuando escuchen esta frase me van a decir presos deberían estar los dos aquí estamos dando la batalla y al final te decidiste todavía no volvés a Nicaragua no hemos pedido asilo no hemos pedido refugio seguiré en esta denuncia internacional visitando todo el exilio por el problema de salud Luis que te vine a contagiar la vez pasada no 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 yo no voy a decir que pueda Luis se contagió la vez pasada aquí en cualquier lugar pero ya estoy absolutamente recuperada ahora es de Iker la que está mi esposa la que está afectada pero bueno ahí estamos batallando decirle al pueblo de Nicaragua que lo amamos que continuamos en resistencia que continuamos en desobediencia que donde quiera que estemos llevaremos la voz del pueblo de Nicaragua recordarle que esta es una lucha social no es una lucha ideológica partidaria sino una lucha de restitución de todos los derechos de cada uno de los nicaragüenses que hoy realmente el dictador y todos sus cómplices no han cercenado gracias Irlanda Jerez líder social opositora una voz que así como suena fuerte recia dura así ojalá que esa dureza con la que escuchamos esa voz también se retome esa firmeza esa disposición de hacer acciones que no signifiquen poner en riesgo a la gente porque ahí está el punto es que no podemos si bueno pero hay que hacer algo algo hay que hacer y ahí están las opciones y le hemos platicado en este programa que es voluntad pero no solamente y vuelvo de nuevo no solamente de los empresarios pues todos los empresarios todo es la alianza todo es la UNAP vos que estás haciendo vos en que estás aportando te has visto el espejo y te has preguntado si lo que haces es lo correcto entonces creo que ahí está el reto de retomar casualmente nuestra actitud nuestra lucha porque aquí yo estoy todos los días de lunes a viernes procurando de cualquier forma que no caudiquemos en la lucha por la libertad de creación por la libertad pública por la justicia por la democracia por una paz verdadera por un país en el que podamos vivir todos de verdad en igualdad pero esa es una lucha de todos los días si yo fuera de los que pues está de hipócrita salgo de aquí me voy a beber guaro ya no bebo guaro hace rato que me voy a ver me voy a banalear y que me importa y después vuelvo al chat a criticar a este a aquel al otro cuando yo en realidad estoy haciendo muy poco o nada por mantenerme en la batalla gracias por habernos acompañado quiero recordarles que las tazas de café con vos están allá en Ispamer Ispamer Metro Centro y en Ispamer Galería gracias por los que ya la obtuvieron y gracias a los que van a ir a comprar usted pregunte donde están las tazas de café con vos y le dicen allá están nosotros solamente rellenamos verdad para que no le falten a usted esta tacita que puede servir o para tomar el cafecito o para tenerlo de adorno esto es ya a su decisión recuerde que usted puede ser patron de café con vos www.patreon.com pleca café con vos ahí está la dirección www.patreon.com pleca café con vos ahí usted puede ser patrocinador directo de este programa aporte lo que usted tenga bien siempre vamos a agradecerlo porque es la lucha por seguir vivo dando la batalla y reparón celular está ya en Baltimore Maryland recuerde 3902 Inster Avenue ahí usted encuentra reparaciones para su tableta para su celular para su computadora hay ventas de celulares desbloqueados 443-682-7207 el teléfono que usted debe marcar gracias por habernos acompañado les recuerdo que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio 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 y cambio manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café ¿estás listo? entonces disfruta de Café con Vox es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos ¿estás listo? disfruta de Café con Vox ¡Gracias!